Viste por lo de Luciano que fue un juego muy importante y que... Ahí está el vestuario, estaba realmente amarrado, pero bueno, tendremos que trabajar para sacar adelante la situación. ¿Ya hay un diagnóstico? No, el diagnóstico no se puede dar porque tiene que hacer estudios, pero bueno, es una lesión importante. ¿Uno más? Bueno, no, no, pregunto yo. Ganaron, están a cinco puntos de colegiales. ¿Se lamentan ahora los puntos que perdieron de visitante como Villa San Carlos, por ejemplo? No podés volver para atrás. Nunca hay que lamentar, hay que seguir para adelante. Todos tenemos como objetivo ahora estos seis partidos, seguir tachando partidos y ver hasta dónde podemos llegar. Yo no me lamento de nada en mi vida, lo que hizo pasó, ya está. Hay que seguir para adelante, por supuesto que el equipo va de menor a mayor, como les dije, y hoy creo que ganó bien en una cancha difícil y creo que fuimos superiores al rival. Es decir, no estuvimos fino en la puntería nuevamente. Entonces, por ahí por eso terminó el resultado exigido. Igual ellos no tuvieron jugadas clara, clara de gol, salvo el primer minuto que tapó los sábados. Después creo que Atlanta tuvo cuatro o cinco jugadas de gol claras y no la pudimos convertir. ¿Va a haber que trabajar mucho para suplantar a Ponce? No, vamos a trabajar con los chicos que tenemos. Más lo podemos hacer, así que ojalá que les vaya bien por el bien del equipo. Tendremos un motivo más para luchar, que es por Luciano Ponce, que fue muy importante en este equipo. Y bueno, lucharemos con él y al lado nuestro y trabajaremos para darle alegría a él que se lo merece. Muchas gracias. ¿Tengo que corregir para lo que queda de campeonato? ¿Cómo? ¿Tengo que corregir para lo que queda de campeonato? No, hay que seguir ganando. Si corregís, todos los días tenemos que corregir. Desde que me levanto a la mañana tengo que corregir cosas en mi vida y cosas en el equipo corregís constantemente. Es decir, uno gana pero tiene que seguir trabajando para mejorar. Gracias.